Para mí ser parte de The Voice Chile es una oportunidad, es un momento para pasarlo bien, para mostrar cómo me gusta estar arriba del escenario, que la gente vea, que lo pase bien. Eso, una experiencia muy linda para tenerla por el resto de la vida. Muchos, creo. Bueno, partía desde la vez pasada, que viajé desde Bolivia para la audición, porque me llamaron cuando estaba allá. Entonces, devolverme, cancelar el viaje, encima no había quedado la temporada pasada. Y ahora, estar esta vez es dedicarle menos tiempo a la universidad, que mi carrera me demanda mucho, y también se refleja de repente como en la preocupación de los profesores, como, oye, cuidado con los tiempos. Entonces, igual hay una presión ahí constante de chuta. Tengo que hacer todo bien, pues. Pasarlo bien. Todo el rato quiero pasarlo bien. Lo estoy pasando bien. Quiero que... Y ya veo como una cercanía. Me gusta eso de cercanía, como conversar, Carleta. Es pasarlo bien. Niño. Tengo un cariño enorme por esa canción. Fueron las canchas donde corrí, el picaporte de la puerta que no abrí. Pero yo tocaba batería. Su cercanía, su buena onda, su lado de que le encanta lo que hace. Que siento que eso también lo veo reflejado en mí. Como, pasarlo bien con lo que estoy haciendo, va más esto. Eso. Yo venía con la mente de Álvaro, Álvaro, Álvaro. Así... Ya lo tenía claro. Entonces decía, si no se da vuelta, voy a tener que decidir ahí. Como que no sabía. No sabía. Y fue uno de los primeros que se dio vuelta con Nicole. Entonces... Y al tiro, apenas partí la canción. ¡Tah, tah! Bacana. Ahí tuve la energía. Y ahí me solté y seguí la canción dándolo todo. Y más. Hola. Soy Alín González. Y quiero que sientan y vean mi pasión y todo mi amor que entrego en esto que quiero hacer el resto de mi vida. Y eso, que lo pasemos bien. Y que disfruten, tanto como disfruto yo. ¡Gracias!